¡Ala Bave! ¡Ala Bave! ¡Ala Bave a mi Señor! ¡Ala Bave! ¡Ala Bave! ¡Ala Bave a mi Señor! ¡Ala Bave! ¡Ala Bave! ¡Ala Bave a mi Señor! ¡Ala Bave! ¡Ala Bave a mi Señor! ¡Somos unidos a Dios que estamos! ¡Gloria a la Bave a mi Señor! ¡Gloria a la Patria! ¡Gloria a mi Señor! ¡Gloria a la Patria del Señor! ¡Ala Bave! ¡Ala Bave! ¡Ala Bave a mi Señor! ¡Ala Bave! ¡Ala Bave! ¡Ala Bave a mi Señor! ¡Gloria a la Patria! ¡Gloria a la Patria! ¡Gloria a la Patria! ¡Gloria a la Patria! ¡Ala Bave a mi Señor! ¡Ala Bave! ¡Ala Bave a mi Señor! 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 Gracias.